La BlackBerry se ha asociado con Amazon Web Service para desarrollar un sistema operativo para autos inteligentes y esto hizo subir el día de ayer sus acciones un 48%. Esto es lo que queremos comentar a continuación, no solamente cuál es el negocio que tienen entre manos la legendaria BlackBerry con una de las unidades de negocio más rentables de Amazon, sino cuál fue la evolución en el intradía, porque creo que este tipo de análisis gráfico y técnico puede ser interesante para nosotros. Así que comenzamos. Bajo el acuerdo mundial multianual realizado entre Amazon Web Service y BlackBerry, estos dos desarrollarán y comercializarán el BlackBerry iVy, que es una plataforma de datos inteligente, escalable y conectada a la nube. Esta plataforma estará destinada a proporcionar a los fabricantes de automóviles una forma segura y estandarizada para leer y analizar los datos del sensor del vehículo. El sistema BlackBerry iVy soportará múltiples sistemas operativos de vehículos y despliegues en la multinube. La plataforma se basará en las capacidades de datos de auto QNX desarrollado por BlackBerry y sus capacidades de aprendizaje automático. El sistema AWS y BlackBerry hacen posible que cualquier fabricante de automóviles reinvente continuamente la experiencia del cliente y de esta forma poder transformar los vehículos desde piezas fijas de tecnología hacia sistemas que pueden crecer y adaptarse a las necesidades y preferencias de los usuarios. Esto es lo que dice Andy Jaycee, el actual CEO de Amazon Web Service. Recordemos que Amazon Web Service es una de las unidades de negocio más rentables dentro de Amazon, que no solamente es una web a través de la cual se venden múltiples productos, como la mayoría de la gente piensa. Amazon Web Service es una de sus unidades de negocio más rentables. Y todo esto lo que indica es que a través de este esfuerzo conjunto entre Amazon y BlackBerry se ofrecerá a los fabricantes de automóviles las ideas, las capacidades, la agilidad y la velocidad que necesitan para prosperar en un mundo cada vez más conectado. Por lo menos esta es la promesa de servicio que ofrecen. A medida que los fabricantes de automóviles buscan correr hacia adelante en su transformación digital, BlackBerry y su sistema IVY les facultará para construir sus marcas y establecer el estándar para los servicios de vehículos conectados en toda la industria automotriz. Como lo acabamos de comentar, BlackBerry se ha asociado con Amazon Web Service, que es una de las unidades de negocio más rentables de Amazon, porque tiene que ver con todo lo de manejo de datos inteligentes y manejo de datos en la nube. Este es uno de los negocios más rentables de Internet y esto realmente es que ha devuelto a la vida a la BlackBerry. Para los que no conozcan, sobre todo si eres muy joven, para los que no conozcan a BlackBerry, ellos tuvieron en sus manos el teléfono más utilizado a nivel global, especialmente por profesionales y por ejecutivos. Si tú tenías un BlackBerry en tus manos, te sentías alguien, igual que le ocurre a muchas personas con el iPhone. El hecho es que en algún momento ellos estuvieron en la cresta de la ola, ellos son una compañía canadiense, todo el mundo estaba maravillado teniendo el teclado justo sobre la pantalla, era de hecho uno de los primeros teléfonos con los que uno realmente se sentía cómodo, teniendo Internet en el teléfono, podías ver tu bandeja de correos electrónicos, en mi caso yo veía gráficos con la BlackBerry, pero llegó el iPhone, el primer iPhone en el año 2007, y los acaba, los destroza a ellos y a todo el mundo. Y a partir de ahí, sus acciones que habían tocado un pico en aquel año o en aquellos años, se desploma y ya nunca volvió a recuperarse, sencillamente porque Apple a través del iPhone se comió al mercado, destrozó a BlackBerry, destrozó a Nokia, destrozó a Sony Ericsson, destrozó a todo el mundo, y los únicos que quedaron por allí fueron, por ejemplo, los teléfonos de Samsung. El hecho es que ahora este tipo de asociación con Amazon Web Service parece devolverlos a la vida, pero no a través de teléfonos inteligentes, sino a través de un sistema operativo para automóviles y para todo esto que se denomina como el Internet de las cosas. Pero aquí ocurrió una cuestión gráfica y técnica muy interesante en el intradía. Creo yo que este es el tipo de eventos del cual todos deberíamos aprender, porque muchas personas se meten en estos rallies sin comprender lo que allí está ocurriendo, no comprenden lo que significa o lo que hay de valor fundamental detrás, y tampoco se saben desempeñar muy bien desde el punto de vista del análisis gráfico y desde el punto de vista del análisis técnico. Se dejan simplemente llevar por la emoción, observan que está subiendo de manera espectacular, y se meten allí buscando el pelotazo. Como la noticia realmente no es tan potente, sencillamente van a hacer un equipo de trabajo conjunto y a ver qué pasa. No es que Amazon esté comprándole una unidad de negocio a BlackBerry, o no es que BlackBerry le haya vendido este software a Amazon y ellos lo van a utilizar en su plataforma. No, van a hacer un trabajo conjunto y a ver qué pasa, a ver si esto fructifica algún día. Por lo tanto, no es que hubiese mucha chicha detrás, no es que hubiese mucho fundamental detrás. Por lo tanto, las acciones suben y como el fundamento realmente no es tan fuerte y se pone prácticamente en nivel de sobrecompra casi que todo el escenario estaba servido para una fuerte toma de beneficios y por lo tanto una fuerte corrección que fue lo que al final ocurrió. Sí que es cierto que el hecho de que un gigante como Amazon decida asociarse con BlackBerry para desarrollar un producto o servicio como estos, sí que pone otra vez a BlackBerry en el mapa, pero todavía falta ver cuál es el desarrollo de esto porque para BlackBerry no significa nueva facturación, no significa en términos económicos de momento nada, sencillamente que se han juntado con un gigante y esto podría resultar bien, pero en términos económicos ahora no hay nada. Esto es lo que quería comentar, siempre que observan estos rallies, la única forma de entrar es por dos motivos, o porque conocemos, porque entendemos lo suficientemente bien los condicionantes fundamentales que hay detrás y a partir de allí somos capaces de tomar una decisión racional, algo que tiene sentido para nosotros, o porque comprendemos lo que allí está ocurriendo desde el punto de vista gráfico y técnico y esto nos permite por supuesto calcular lo suficientemente bien los timings para operar en uno o en otro sentido, ya sea para comprar o ya sea para vender, etc. Pero si no tenemos unas fuertes bases en alguno de estos dos aspectos, preferiría yo que en ambos, entonces lo que deberíamos hacer es abstenernos de entrar en este tipo de follones, porque allí existe una alta posibilidad de perder mucho dinero. Cuando uno se mete en algo sin comprender lo que allí está ocurriendo, o desde el punto de vista fundamental, o desde el punto de vista gráfico, es que tienes todas las condiciones para perder dinero. Esa es mi sugerencia y bueno, espero que este video haya sido de valor para ustedes. Permítame recordarles y hacerles la siguiente invitación. En este momento están abiertas unas pocas plazas para nuestro entrenamiento, la economía en 15 lecciones. Muchos de nuestros seguidores en redes sociales son personas que quieren aprender, ya sea cuestiones de trading, de inversiones o de finanzas personales. Pero sus conocimientos en economía o sobre conceptos económicos son limitados. Y por supuesto que este desconocimiento limita su capacidad de análisis y limita su capacidad para identificar oportunidades y para tomar decisiones. Si te sientes identificado con lo que acabo de decir, aquí debajo te dejo un link con los detalles de este entrenamiento. Son unas pocas plazas y estará abierto por tiempo limitado. Si tiene sentido para ti, inscríbete, porque es muy potente, lo dicto yo, te inscribes y nos vemos en el entrenamiento. Si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete!